Hay cosas que se cuentan y pa' que te entiendas Es cuestión de hormonas Dicen que se van, pero se quedan Y yo sigo igual, sigo tan igual Quizás es mi corazón Que va a grabar un amado en el patrón Y que ha pasado una semana con la misma neuron Dicen que no me olviden Una copa de regresar Estabas ausentes cuando dormía Me habré perdido algo quizás Las nuevas de plaza desprendidas Que sobran temero mi corazón Y yo sigo igual, sigo tal cual Quizás es mejorador Que no quiero nunca haberme sacado Otro ritmo, otro mar Mi mar, mi mar Que ya me será todo el mundo Me voy con mi mar Me voy acelerando esta cárcel No voy acelerando esta cárcel Me voy acelerando esta cárcel Me voy acelerando esta cárcel Tengo que veria antes ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!